Servidores públicos son engranaje incansable a favor de Ciudadanos, Evaristo Hernández, Villahermosa, Tabasco, a 7 de junio de 2019. En una manifestación general de alegría y satisfacción de la base laboral y de galardonados con 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55 años de servicio en el Ayuntamiento de Centro, esta mañana el alcalde Evaristo Hernández Cruz entregó medallas, reconocimientos y estímulos económicos a 510 trabajadores de diversas áreas por su trayectoria laboral en el marco del Día del Servidor Público, en la Plaza La Ceiba de Palacio Municipal. Esto en presencia de los dirigentes sindicales, Juan Jesús Balcázar Méndez, secretario de la sección 01 del SUDSET, Carlos Tinoco de la Cruz, dirigente de la sección 04 del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales y Municipales del Estado de Tabasco, CITEMET, y Emilio Hernández Soberanes, líder de la sección 14 del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Tabasco, ESCENT, y la directora de Administración, Blanca Regina Pedrero Noriega. Hoy celebramos el Día del Servidor Público y reconocemos a 510 hombres y mujeres que con su incansable labor hacen que el engranaje de este honorable ayuntamiento funcione a favor de la ciudadanía del municipio, expresó complacido el edil, al felicitar a la señora Enedina Félix Valencia, cuya antigüedad de trabajo es de 55 años, y tras lamentar que administraciones anteriores no la hubieren sindicalizado. Del mismo modo, externó para bien esa encarnación González Jerónimo y María Marta Jiménez Jiménez, por sus 45 años de servicio y Ana Catarina Chacón y Rábaro Cruz, por 35 años de labores.